Con sus palmas así, mira mi hermano Lo cantamos todos Todas las naciones hablan de tu nombre Todo ser creado confiesa que eres Dios Todas las criaturas se rinden a tu nombre Todo el tu momento confiesa que eres Dios Confesamos que tú eres santo Confesamos que tú eres digno Confesamos que tú eres santo Inigual eres tú Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es Cristo, rey y asombroso Decimos todas las naciones Todas las naciones hablan de tu nombre Todo ser creado confiesa que eres Dios Todas las criaturas se rinden a tu nombre Todo el mismo momento confiesa que eres Dios Confesamos que tú eres santo 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 Un, dos, tres, cuatro Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso Tu nombre es digno, rey y asombroso Y le decimos a Él Cantaré, gritaré Gloria, gloria, gloria sea a ti Señor Lo dice conmigo mi hermano Cantaré, gritaré Gloria, gloria, gloria Cantaré, gritaré Gloria, gloria Cantaré, gritaré Gloria, gloria Cantaré, gritaré Gloria, gloria A ver mi hermano, pa' que no me dé un grito de júbilo Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, rey cruzoso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso 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 ¡Vamos, denle la gran avanza a él! ¡Ya le vamos, señora! ¡Vamos, denle la gran avanza a él! ¡Vamos, denle la gran avanza a él! ¡Vamos, denle la gran avanza a él! ¡Vamos, denle la gran avanza a él!